Hola, mi nombre es Gabriela Alfaro, soy de Guatemala, vengo acá para la segunda parte del seminario transdisciplinario del IAI. Estamos en Canadá y ha sido una experiencia muy buena, estuvimos en varios lugares sagrados, conocimos sobre mucha historia indígena del lugar, lo cual ha sido muy enriquecedor para mí. Gracias.